Me considero una persona creativa. Mi don está en mis manos. Pues metodología, maquillar, peinar, cortar pelo, tejer, crochet. También hago como accesorios, rosarios, pulseras, zapatitos. En fin, hay cosas que se me vengan en la cabeza. Todo lo que se me ponga enfrente que sea creativo, yo lo puedo hacer. En la vida nunca te avisas de que vas a encontrar, ¿no? Otro siempre hay obstáculos. Eso es todo, mi familia, mis cuatro hombrecitos. Después del tercer niño, entonces empezó que se enfermó. No sabíamos por qué. Se llama Tephospolipid Syndrome. Es un síndrome básicamente que hace que mi sangre se coagule. Un día me desmayé. Mi vida me cambió por completo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que te diga un doctor que te quedan pocos meses de vida si tú no completas un tratamiento. Me pasaba las noches llorando al lado de la cuna de mis hijos. Porque no sé si Dios me va a permitir volver a oler sus olores, a tocar sus caritas. Hay muchas personas que necesitamos ayuda, que necesitamos esperanza. Gracias a todas esas personas, de la asociación y de toda mucha gente, es como una segunda oportunidad de vida. La asociación me ha ayudado desde ese momento. Me han ayudado a pagar mi renta y de esa manera el dinero de mi renta yo lo gasto para los tratamientos. Cada vez que una organización recibe fondos, hace una diferencia muy grande en una familia. Las familias pueden contarnos en nosotros, porque nosotros contamos en ti. Donate hoy.